La Pacharaca En la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar A trabajar, Pacharaca, ocioso ¿Qué voy a trabajar si yo nací cansado? Mantenido Trabaja, ocioso ¿Para qué si cinco generaciones trabajaron por mí? El Pacharaco al oír contesta, al oír contesta, muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no sé trabajar El Pacharaco al oír contesta, al oír contesta, muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Pacharaco al oír contesta, al oír contesta, al oír contesta, muy enfurecido Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar ¡Levántate, Pacharaco al oír contesta, muy enfurecido! ¡Levántate, Pacharaco al oír contesta, muy enfurecido! ¿Para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Y para qué te tengo, negra? ¡Mantenido! ¡No me digas! ¡Oye! ¡Oye! El Pacharaco al oír contesta, al oír contesta, muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído, si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar